Exacto, exacto. Bienvenido al arte. Bienvenido al arte, las cosas pequeñitas. Arte y puntería. Sí, sí, sí. Y si lleva asociado más afectaciones ligamentosas de fase aguda, ¿lo mismo? ¿Vais clampando? ¿Vais...? Claro, exacto. Si lo ves en una fase aguda, donde tiene, por ejemplo, una luxación perilunar o fracturas transescafoperilunares, que llevan más lesiones asociadas, más lesiones ligamentosas, en esos casos sí que lo reparas de forma aguda, conjunto a otros ligamentos y a las fracturas que tenga. ¡Gracias!